¡Hola, hola! ¡Premios, gracias a los jueves! ¡A un nuevo jueves en los 15 mejores, che! Así es, ¿eh? Para entrar... Michelle, Michelle, Michelle... Quiero entrar como... Acá estoy, hola, hola, es como... ¿Vos decís que hay mucho contraste? Bueno, porque ponemos dos... ¡Bien! ¡Me encanta! ¿Cómo estamos? Jueves de Rocks... Acá, roqueándolo. Mirá, cadenita por acá, cadenita por acá. Hoy nos vinimos con Mineta, ¿viste? ¿Cómo nos vamos a...? ¡Acá, acá, acá! Pero vos sos medio militar. ¿Eh? Sí, eso, pero tuvieron demorado mucho tiempo. Sí. Y bueno, y ahora... Vamos a poner un poquito de brillo también. ¿Cómo andan ustedes en casa? Bienvenidos a este Jueves de Rock. Hoy vamos a roquearla fuerte. Vamos a tener de todo, como siempre, todas las tardes acá en los 15 mejores. ¿Cómo estuvo tu miércoles ayer, después de los románticos, después de haber disfrutado? Estuve ahí... Después de haber pensado... Ruggero. ¡Apa! ¿Y cómo fue yo? No quiero decir Ruggero porque es muy corte. Ok, ¿y vos decís? Ruggero, Ruggero. Ruggero. Nada, Ruggero. Un momento después, porque un poquito de comida ahí... Lindo. Bueno, lo vamos a ver pronto, los 15 mejores bonus tracks, así que Milla y bien haciendo rodillas. Bueno, vamos a ver lo que está pasando con nuestros artistas favoritos en comusica.tv. Ahora, en este momento... A ver, a ver. Mirá, nueva session de Pisa Rap, que lanzó la número 51 junto a Villano Antillano. Ayer te lo mencionábamos que iba a suceder, ya es realidad, así que pueden entrar y pueden escucharlos. Si van a la noti, ahí lo tienen también en el video para que lo puedan. Mucha gente diciendo, me quedé muda. ¿Ah, sí? Se quedó muda. Con el rapero, porque tiene... ¿Lo que sucedió? A ver. Mirá, mirá. Eso. Es una mezcla de trap con electrónica, como ya los tengo acostumbrada a la session de Pisa Rap, por ahí que van mechando un poco de todo, ¿no? Bien, bien. Ahí va. Me gusta la parte que dice, te dije que no, cabrón, no insistas. Ahí está, corta, ¿viste? Te la mandó. Listo, toma. Te dice que no, es no. Ahí estamos Villano Antillano, entonces la tista de Puerto Rico que estuvo con nuestro querido Pisa en la sesión número 27. ¿Qué más tenemos? Tengo peseta acá. Sí. Sí. Sí.